Buenas noches a todos, muchas gracias por participar, por invitarme a participar en esta instancia. Soy un apasionado de la política uruguaya, por la noble vía de la academia y de la participación directa de alguna ambitancia pasada que tuve y algo actualmente. Siempre la conozco desde los dos lados del mostrador, insisto, del lado del análisis y del lado de la participación. Trataré de darles una idea de por dónde está yendo este proceso electoral, como un poco lo presentaba en el título de la charla. La idea era analizar la cuestión de elecciones competitivas. Efectivamente, estas son, como quizá no vivimos en Uruguay desde el año 2005, elecciones tan competitivas. Efectivamente, nosotros tenemos en Uruguay, como quizá todos sepan, y de antemano una aclaración. Voy a tratar de hacer algunas generalizaciones previas para ponernos de acuerdo en algunos temas, por las dudas que no los manejemos todos con la misma claridad. Y a partir de ahí, si después tienen alguna pregunta concreta, puntual, a veces es muy difícil ubicarse en un auditorio que no sé qué tanto sabe de la política de nuestro país. Entonces, más allá de que los, por supuesto, sé que están informados e interesados, pero a veces hay detalles que se pierden, como a todos cuando se habla de un proceso más local. Desde el 2005 en adelante gobierna la fuerza política llamada Frente Amplio, y desde allí en adelante, en realidad, más allá de que las campañas son campañas, las elecciones son elecciones y todo lo demás, hoy con el deero del lunes sabemos que no hubo elecciones verdaderamente competitivas en las tres instancias. La del 2005 era evidente que iba a ganar el Frente Amplio, se sabía por amplio margen en su momento. La del 2009, insisto, había que hacer la campaña y había que ganarla, pero todo indicaba con mucha luz que el Frente Amplio iba a ganar con mayoría parlamentaria. Quizá la del 2014 fue la que otorgó alguna sorpresa en el sentido de que también existía un consenso relativo en los analistas y en los propios actores políticos, de que ganaría el Frente Amplio, pero sin mayoría parlamentaria. Y esa fue la sorpresa del 2014, un tercer período consecutivo de mayorías parlamentarias que no se había dado nunca en la historia de Uruguay, a pesar de algunas cuestiones de largo plazo que también quería compartir con ustedes. Estas son efectivamente las de 2019, las primeras elecciones verdaderamente competitivas en los últimos 15 o 20 años, o sea, es un dato, y además son muy novedosas, porque como decía Pedro, de a poquito, hay un viejo slogan de una vieja forma de escribir en Uruguay que a veces funciona para bien y a veces para mal, es que las cosas en Uruguay llegan 50 años tarde. A veces eso es bueno, ¿no?, como en este caso, y a veces es malo, bueno. Pero las cosas están llegando en Uruguay y la fragmentación política está llegando, el radicalismo y esta especie de grieta que para ustedes es tan cotidiano también está llegando, la polarización, etc. Y en ese sentido es muy novedosa el darotero político que está llevando esta campaña. Insisto por un par de cuestiones previas que quería mencionarles y que nos ayudan a entender por qué decimos que es novedosa esta campaña, tan novedosa y tan competitiva esta campaña en Uruguay, siendo que no es ni de cerca, como Pedro mencionaba, lo conflictiva que es la campaña o que es la política aquí en la Argentina, y que ustedes viven tan de cerca. Las dos menciones, o dos o tres menciones que quería hacerles en una perspectiva histórica, para poner un punto de partida, es la composición histórica del sistema político de Uruguay. Uruguay es un sistema históricamente con unos partidos políticos muy fuertes, más allá de que, como dije, hace 15 años que gobierna el Frente Amplio, en realidad la historia de Uruguay, y el Uruguay, como lo conocemos, se explica por el trabajo del Partido Nacional y el Partido Colorado a lo largo de 200 años. Es decir, nosotros tenemos partidos políticos que son bicentenarios, que nacen junto con el Estado. Desde 1830 en adelante, los dos partidos, que llamamos en Uruguay partidos tradicionales, gobernaron en 1875, o sea, entre los dos cooperando, y en coaliciones que han sido de diferentes tipos. Así que allí hay una cuestión de estabilidad, de estabilidad en el bipartidismo, luego aparece el Frente Amplio en el 71, y rápidamente se convierte también en un actor central y muy fuerte, con un protagonismo muy fuerte del partido, mucho más allá de las corrientes que lo integran, y de los personalismos y de los candidatos que allí van apareciendo. Siempre me gusta ejemplificar esta cuestión diciendo, bueno, Tabaré Vázquez, que fue uno de los presidentes más populares en su momento, en su primera presidencia, tuvo que ser candidato tres veces, y pasar por todos los estamentos del Frente Amplio, y ganarse el liderazgo primero del Frente Amplio, para luego que veiera líder del Frente Amplio, estar en condiciones de aspirar a la presidencia. No hubiera podido nunca Tabaré Vázquez ser candidato a la presidencia, y haber ganado, sin haber sido el líder del Frente Amplio. Y así pasa con todos los que fueron presidentes en general, salvo excepciones, que no es la idea de entrar en cada detalle, salvo excepciones, los presidentes son líderes de los partidos, primero. Y luego que son líderes de los partidos, el partido los respalda para eventualmente conseguir la presidencia. Así que es una cuestión que es bien diferente, y que me parecía que era un punto de partida que tenía que mencionarles. La cantidad efectiva de partidos políticos que han participado en las elecciones a lo largo de la historia, y que han tenido representación partidaria, bueno, nunca han sido más de cuatro partidos los que han participado en las elecciones tribunales, por lo menos con representación mínima, digo, con una envergadura muy pequeña, pero aún mínimamente significativa. Nunca han sido más de cuatro. Y nunca han sido más de tres, salvo en este periodo que está terminando, y probablemente en el siguiente, nunca han sido más de tres los que han tenido representación parlamentaria. Y así que eso habla, como les decía, refuerza el concepto del bipartidismo, que les decía, un bipartidismo muy fuerte, que luego se convirtió con la aparición del Frente Amplio en tripartidismo, pero que luego, con la reforma constitucional que se hizo del sistema electoral en el 96, volvió a ser un bipartidismo. Y por lo tanto esas son cuestiones que valen la pena que queríamos mencionarles. En segundo lugar, en esta cuestión de las cuestiones previas, que quería acordar con ustedes para seguir el análisis después y graficar esto que me parece de la competencia y de la novedad, es la fuerte adhesión partidaria que tienen los uruguayos. Hay una encuesta reciente de abril de 2019, de la empresa Factum, que señala que el 66% de los uruguayos, no es que sean ni votantes ni simpatizantes, hay 66% de los uruguayos hoy, en abril de 2009, que dicen ser del partido. No es que vaya a votar o que lo haya votado, es alguien en Uruguay, el dos tercios de la población se le pregunta y dice yo soy colorado, yo soy blanco, yo soy frenteamplista. Eso es una adhesión partidaria que es muy fuerte todavía en la actualidad, por lo tanto, cuando les comento lo que yo considero que son las novedades, lo tenemos que contrastar con esto, que es nuestra realidad. Y solamente el 1% de la población uruguay, con base en estos datos de abril de 2019, se dice ser de otros partidos políticos, que no sean esos tres, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado. Para que vean el protagonismo de los partidos, hay analistas muy destacados en Uruguay que han hablado de la partidocracia, que en realidad Uruguay no es una democracia, sino que es una partidocracia. No es nada que se haga fuera de los partidos, o que se haya hecho fuera de los partidos. Y por último, la última cuestión que quería, en perspectiva histórica que quería mencionarles, es la existencia en Uruguay de una sociedad muy amortiguada a lo largo de nuestra historia. La sociedad amortiguada, la sociedad amortiguadora, es un concepto que manejaba Carlos Real de Azúa en el 75, en los años 60 y 70, y habla de una sociedad que es ajena a los cambios y ajena a los radicalismos. Por lo tanto, la estabilidad del sistema político es reflejo de la estabilidad de la sociedad. Es una sociedad que, en general, no cambia, le cuesta mucho cambiar, siempre que tenga asegurados los mínimos necesarios. Y esto lo remarco, porque será parte del análisis que haré después. Así que estas tres cuestiones, la fuerte adhesión partidaria, la presencia muy fuerte de los partidos políticos, y en particular de estos dos grandes partidos históricos, y la reciente aparición del Frente Amplio como centro absoluto de la democracia en Uruguay, y esta cuestión de la sociedad amortiguada o amortiguadora, en donde los cambios son, en general, mal vistos. Tres cuestiones brevias, en perspectiva histórica. Una mención muy breve al calendario y al proceso electoral, que probablemente también todos lo eventualmente conozcamos mínimamente, pero para tenerlo, y esto es muy reciente, esta va a ser la cuarta vez que Uruguay va a utilizar este sistema electoral. Como les dije, esto fue una reforma del año 96, que luego se aplicó por primera vez en la elección del 99, y que se aplicó, por lo tanto, en las siguientes cuatro veces. Esta va a ser 99, 2004, 2009, 2014, es la quinta vez que vamos a utilizar este sistema electoral, por lo tanto es un sistema que todavía está a prueba y bajo escrutinio. En junio, el 30 de junio, tenemos ahora las elecciones internas, en donde se va a elegir un solo candidato por cada partido. Aquí casi que no funcionan estos mínimos que se manejan aquí vinculados a las PASO, simplemente hay que tener 500 votos, no es ni siquiera un porcentaje, hay que tener 500 votos porque la Constitución manda conformar un órgano deliberativo nacional que le llama la ley y que tiene que tener 500 miembros. Así que cualquier partido que junte 500 amigos, si no junta 500 amigos, está medio comprometida la cosa, puede participar en la elección. Esta elección es obligatoria para los partidos políticos, pero no para la ciudadanía. Los ciudadanos no estamos obligados a votar en las elecciones internas, una cosa que es muchas veces determinante en el resultado posterior de la elección y de los candidatos. Después tenemos en octubre, coincidiendo con ustedes, con el calendario electoral argentino, tenemos las elecciones nacionales, que se dividen en dos elecciones. La primera vuelta de las elecciones presidenciales, por un lado, y por otro lado, las elecciones parlamentarias, o del Parlamento, del Congreso, o del Poder Legislativo. En las presidenciales es necesario llegar al 50% más 1 de los votos habilitados, de los votos emitidos, para conformar la presidencia en ese momento, y vicepresidencia. Y el Congreso se elige siempre, o el Parlamento se elige siempre por lo que en Uruguay llamamos la representación proporcional integral, es decir, un sistema que premia casi exactamente a cada partido participante con la cantidad de representantes que le corresponde. ¿Es el sistema don? Es una variante del sistema don, efectivamente. En noviembre tenemos la segunda vuelta, en caso de que no se haya obtenido la mayoría absoluta, la primera, también coincidiendo con el calendario argentino, si no me equivoco. Y más adelante, en mayo, tendremos lo que llamamos las elecciones departamentales, es decir, lo más parecido a las provinciales aquí, eso es posterior a que ya se conformó el Gobierno y el Parlamento, es una elección posterior departamentales y municipales. Ese es un poco el calendario para también tenerlo entre todos claro y manejarlo de la misma forma. Les comento entonces, ahora sí entrando en la coyuntura y en la actualidad, cuál es la oferta electoral de estos tres grandes partidos, ¿no? Estos tres grandes partidos que les decía, uno de ellos es el Gobierno del Frente Amplio. Por primera vez, no hay ningún personaje extremadamente conocido en la oferta electoral del Frente Amplio. No están, ni Tabaré Bosque, por supuesto, que es presidente y no está habilitada la elección en Uruguay, pero tampoco están Astori o Mujica, el expresidente o el ministro de Economía, bueno, en fin, esa tríada sobre la que se ha construido el poder del Frente Amplio durante estos últimos 15 o 20 años, más bien 20 años, ¿no? de llegar todavía al gobierno. O sea que la tríada de Astori y Vázquez y Mujica está fuera de juego en estas elecciones. Es la primera vez que el Frente Amplio tiene que encarar una elección sin esos tres fenómenos, ¿no? Desde el punto de vista electoral, en la cancha, estarán en su medida cada uno, pero no serán protagonistas ninguno de ellos. Y los candidatos son cuatro. Daniel Martínez, que es el actual o, bueno, exintendente de Montevideo, Carolina Cossi, que fue ministra de Industria, este, presidenta de Antel de la compañía telefónica estatal y que es la que apoya, tiene el apoyo principalmente del grupo de Mujica. Oscar Andrade, que viene en el liderazgo de un sindicato, del sindicato más poderoso del Uruguay, el sindicato de la construcción. Y Mario Vergara, que fue presidente del Banco Central, ministro de Economía y que es un hombre, bueno, principalmente vinculado a los temas económicos y muy cercano a Astoria en su momento, pero que luego no participa de su grupo político. Todas las encuestas se están dando y casi que la discusión aquí no se puede aventurar nada, insisto, las elecciones hay que hacerlas y hay que ganarlas, pero todo indica que Daniel Martínez va a ser el candidato del Frente Amplio. Aquí hay relativamente pocas dudas, ¿no? En un mes me podrán llamar y decirme si ganó otro o no, pero bueno, hoy en día estamos con bastante, es una fija, como dicen si hay algún burrero, es una fija, Daniel Martínez en el Frente Amplio. En el Partido Nacional, esto es del lado del gobierno, entonces, el gobierno presenta, la fuerza política que hoy gobierna, presenta a estos cuatro candidatos con la novedad y ya voy a ir hablando de esto que para mí me parece novedoso, las cuestiones estas, con la novedad de que no hay ningún peso pesado del Frente Amplio participando en las elecciones, así que eso es un dato que no es menor. El Partido Nacional, como yo les decía, tarde, pero ha llegado a esta cuestión de la polarización política y hoy en día, si bien los partidos, los viejos partidos tradicionales tienen su personería, y sus candidatos, y su participación, pero hoy se ha conformado dos bloques absolutamente que dialogan muy poco, el Frente Amplio por un lado, que les acabo de mencionar, y lo que se llama, o se está empezando a llamar en términos políticos la oposición, ¿no? Un conjunto de partidos y de personajes que son la oposición, ¿no? Hay dos bloques claramente, esta es la primera elección en donde vamos, como dije, con dos bloques bien definidos. Dentro de ese bloque de la oposición, viejo conocido, como ya dije, el Partido Nacional, que presenta cuatro candidatos importantes, hay más, pero cuatro relevantes son estos, Luis Lacalle Pou, que seguramente se ha conocido, el hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Larrañaga, que representa un ala wilsonista, digamos, más de centro izquierda dentro del partido, una expresión más, en términos argentinos, más federal, digamos, más de los gobernadores, ¿no? Que es Enrique Antía, que nuclea varios intendentes del Partido Nacional y varios alcaldes y varios gobiernos gobernantes locales y trata de encolumnar un sector dentro del Partido Nacional. Y por último, y esta probablemente sea, esta sí, seguramente de las mayores novedades que tiene la política el periodo electoral uruguayo, la aparición de Juan Sartori, un empresario de 37 años que irrumpió en la política uruguaya, se afilió al Partido Nacional por primera vez, esto es todo lo contrario, por eso les dije en lo anterior, esto es todo lo contrario de los 150 años de historia o 200 años de historia de los partidos tradicionales uruguayos. Se afilió al Partido Nacional en septiembre del año pasado, lanzó su candidatura en diciembre y hoy disputa el segundo uruguayo, ¿no? con muchas chances de conseguirlo. Esto es todo lo contrario a lo que les dije antes, por eso lo que les dije antes lo dije así para que vean por qué esto es una elección tan novedosa para nosotros, ¿no? Juan Sartori hoy es altamente probable que termine en el segundo lugar y si termina en el tercero será por muy poca diferencia. También aquí me animo a dar una fija y creo que la calle POU va a ganar la interna del Partido Nacional, pero muy desafiado insisto por esta fuerza política nueva que no se sabe muy bien qué representa, que es un empresario muy joven, que no vivió nunca en Uruguay, que no sabe el himno, que no conoce quiénes son los viejos líderes de su propio partido, que va a las conmemoraciones históricas de su partido y no sabe ni qué se conmemora, bueno, y que tiene un millonario y que por lo tanto está invirtiendo una cifra asombrosa para nuestros parámetros, una cifra asombrosa de dinero y que le está dando mucho resultado, eso es lo curioso para el Uruguay, si yo hubiera hablado acá hace 10 años hubiera dicho que si aparecía un personaje como Sartori hubiera sido un fracaso absoluto, hoy estoy diciendo que está por llegar segundo en un partido que disputa seriamente la presidencia, entonces ahí hay una novedad muy importante. En tercer lugar el viejo partido Colorado que como les dije gobernó 130 de los 200 años de nuestra historia como Estado tiene 3 candidatos principales, aquí también hay una novedad, uno es Julio María Sanguinetti, una novedad no por lo nuevo sino porque es un viejo líder que viene a aportar a la política y al partido una revitalización muy importante y lo está logrando. Dicen que el viento es viejo pero sigue soplando. Exactamente, eso sin duda se aplica notablemente a esta definición. Yo se lo escribí bien. Ah, bueno, bien interesante, con sus 83 años entonces está haciendo una campaña que está llevando al partido Colorado probablemente y según ahora lo voy a comentar mejor y según los resultados del partido nacional y como el partido nacional procesa y su interna incluso disputar el segundo lugar. Él me escribí y me dijo che, me dice no soy tan viejo. No, 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 claro, la edad es un estado de... Para nada, para nada. En segundo lugar tenemos a Ernesto Talwi que es un economista muy vinculado a Jorge Valle y que de alguna manera representa la línea económica liberal que tanto defendió a Jorge Valle a lo largo de su vida y por otro lado una tercera expresión relativamente histórica desde la lista 15 que es a Morín Valle en donde acá también me animo a dar una fija y es que Sanguinetti va a ganar esta interna seguramente acá el embajador también podrá opinar al respecto. Pero esto es por un lado tenemos la novedad de Satori como dije que es una novedad muy importante impactante y que nos tiene a todos los que estamos en el ámbito del análisis o de la participación política absolutamente sorprendidos y a los propios nacionalistas a los propios del partido nacional los tiene como muy nerviosos como que no saben qué hacer están todos unos los critican otros en ese chino los podemos criticar porque si va a salir segundo como hacemos bueno eso es una novedad dentro del bloque histórico pero pues hay otra gran novedad como les dije y por eso les hacía las precisiones previas hay otra gran novedad que es la aparición de muchos nuevos partidos con gran posibilidad de obtener representación parlamentaria como les dije hoy hay 5 partidos con representación parlamentaria y es la primera vez que eso ocurre en toda la historia política del Uruguay 5 pero nosotros nos encaminamos a que posiblemente haya 7 u 8 una cosa que es todavía más rara para la política uruguaya allí ha surgido un partido militar por ejemplo estuve presentado quien fue comandante en jefe del ejército hasta hace 2 meses y que por un enfrentamiento con el presidente fue destituido e inmediatamente fundó un partido político cabildo abierto que se encamina a obtener una representación parlamentaria minoritaria pero una representación parlamentaria después está el partido de la gente otro fenómeno también interesante un empresario muy exitoso muy rico pero que hace un recorrido distinto al desactual y es el feriante pobre que escala en la vida se vuelve exitoso y entonces desde su posición viene a volcarle al país todo su ejemplo de vida después está el partido independiente relativamente consolidado con Pablo Mieres a la cabeza que ya tiene representación parlamentaria y que busca igualarlo o ampliarlo y ese es el bloque de la oposición entonces tenemos en la oposición cinco partidos y después hay por lo menos dos actores independientes que los divido así porque tenemos seis gobiernos un grupo de partidos que son estos cinco que son la oposición y después otro grupo de partidos que son independientes que también tienen una seria chance de conseguir representación parlamentaria pero que no se sabe a qué bloque van a apoyar están un poquito uno es por izquierda del Frente Amplio que es la unidad popular y otro que se llama Peri de cual no tengo mayores no tiene sentido a desplayarme mucho más pero además hay como tres o cuatro partidos más que están participando también seguramente sin chance demasiada de representación parlamentaria así que esa es la oferta electoral ya les adelanté entonces cuáles son las dos novedades principales o las tres novedades principales que quería decirles la cantidad de partidos es una es una evidencia que a nosotros a nivel de análisis y a nivel de la participación política esta atomización de partidos es un elemento nuevo para la política uruguaya nos enfrentamos a una situación completamente nueva la situación el éxito de Sartori como un outsider en la política es otro elemento que tiene dado vuelta de pieza a cabeza y el sistema político y por último una sorpresa que como dije no es tanta pero que Sanguinetti haya sido finalmente luego de 20 años y luego de sucesivos liderazgos que haya sido él el que haya tenido que venir a recuperar la vieja divisa también es una novedad que me parece que vale la pena mencionar en cuanto a la primera novedad la cantidad de partidos plantea oportunidades porque hay una mayor oferta en la oposición es decir aquel que no le gusta Sanguinetti por alguna razón o que le gusta el partido nacional tendrá entonces para elegir una opción no más de derecha o más de centro o más de centro izquierda o bueno o los viejos partidos históricos es decir eso es una oportunidad para una oposición tan diversa hay más donde elegir para todos aquellos que quieran sacar al gobierno que es una idea que se instale es gobierno sí gobierno no bueno los que quieren sacarlo tienen mayores chances para elegir pero también tiene enormes desafíos yo diría que en realidad son más desafíos que las oportunidades eso es una opinión mucho más personal tiene un primer desafío que viene del sistema de representación proporcional cuantos más partidos haya esos votos que no conquistan bancas van para el partido mayoritario y por lo tanto yo quiero decir esto que seguramente todavía no no está no está sobre la mesa porque estamos concentrados en las internas pero yo quiero decirlo porque lo veo yo no descarto que el Frente Amplio pueda conseguir aún la mayoría parlamentaria esto seguramente se sorprendan los colegas acá pero el Frente Amplio decir que no la va a conseguir lisa y llanamente por supuesto que es lo más probable y es muy 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 probable pero la atomización de los partidos políticos en la oposición puede llevar a que aún el Frente Amplio votando mal tenga la representación tenga la mayoría parlamentaria por el sistema de rejudicación de votos o sea que eso es un desafío enorme y después el otro gran desafío a nivel más político que tiene la oposición planteada como la estoy planteando es una tensión permanente que tienen entre la cooperación y la competencia si en algún momento no prima la cooperación ante la competencia bueno la suma hacia el Balotas no es lineal hay pruebas suficientes en las cuatro elecciones anteriores en las tres elecciones anteriores que hubo Balotas la oposición siendo mucho más homogénea de lo que es ahora nunca pudo cooperar lo suficiente para que la suma de cara al Balotas fuera aritmética siempre dio menos siempre dos más dos dieron tres en la participación en el Balotas y yo creo que ese es el gran desafío político que tiene la oposición en una oposición todavía más fragmentada general más cooperación que competencia lo de Sartori ya lo comenté y ahí el gran desafío que tiene el Partido Nacional que es el que se encamina a ser el segundo y a pasar a la Balotas eso es casi también un hecho otra fija Sartori se encamina el Partido Nacional se encamina a ser el segundo y por lo tanto a pasar a la Balotas si no maneja bien la irrupción de Sartori dentro de su interna puede perder puede perder tiempo más que votos seguramente no pero puede perder tiempo en posicionarse como una opción sólida de gobierno ante un Frente Amplio que va a estar monolítico al otro día de la historia esto también es un dato importante el Frente Amplio después que se elija alguno de estos cuatro candidatos que les mencioné al otro día se ponen todos juntos se abrazan y siguen para adelante o sea que transfieren votos entre ellos los votos ahí es una suma aritmética ahí sí 2 más 2 da 4 no hay duda ha pasado en las elecciones anteriores y ahora va a volver a pasar porque todo indica que que se dieron cuenta de que tienen que hacer eso más que nunca para de alguna manera este contrarrestar la ausencia de los grandes líderes si los nuevos liderazgos no se muestran unidos y eso lo entendieron claramente y están yendo hacia ahí o sea que esas son las las cuestiones de las novedades entonces que puede pasar algo ya me adelanté ¿no? me veo como para ir cerrando que puede pasar en la elección uruguaya a fines de octubre y fines de noviembre la elección va a ser muy competitiva como dije en una disputa que se va a concentrar casi inclusivamente en aquellos votantes que están hoy enojados por el gobierno ¿no? el gobierno tiene según más o menos todas las encuestas entre 7 y 11 puntos que perdió las encuestas le dan entre 7 y 11 puntos menos que en este mismo momento en el periodo anterior si la oposición logra convertirse en una opción sólida para ellos entre 7 y 10 puntos del electorado para sacar al gobierno bueno entonces habrá una elección que cambiará de signo si no no lo hará pero la competencia está en 10 puntos del electorado ahí es donde se juega el partido y que son todos ex votantes o bueno todos no las generalizaciones pero son en general ex votantes del frente acá lo que se trata es que la oposición logre convertirse en una opción para quitarle un espacio al frente la amenaza a la fragmentación de la oposición es un dato relevante que ya les mencioné y es la primera elección en la historia como ya dije en donde puede llegar a haber 7 u 8 partidos con representación y esto plantea un último desafío que es el desafío de armar una coalición sea el Frente Amplio sin mayoría parlamentaria o sea la oposición con o sin mayoría parlamentaria tendrá el enorme desafío de generar una coalición entre varios partidos nosotros venimos de 15 años venimos de 15 años en donde había una mayoría absoluta en el parlamento para el Frente Amplio pero más aún venimos de 150 en donde había que arreglar solo con el otro ¿no? venimos de 15 años en donde el partido de gobierno tuvo la mayoría parlamentaria pero después venimos de 150 años anteriores en donde solo había que arreglar con uno los blancos con los colorados o los colorados con los blancos no había mucho más ¿me explico? un sistema político que por primera vez se ve enfrentado a conformar a un gobierno con 7 actores bueno es un desafío que el que salga presidente va a tener que lidiar última cuestión porque ya me estoy alargando ¿en qué lugares se juega el partido? ¿en qué grandes temas se juega el partido? estos 10 puntos ¿cuáles son los temas todos estos grandes bajos en donde se juega la decisión? en los sectores más bajos de la población socioeconómico más bajos en lo económico ahí el gobierno tiene una situación relativamente estabilizada que viene en decadencia pero estabilizada y lo ayuda mucho la coyuntura internacional ¿no? la situación de Argentina ayuda al gobierno a decir bueno no solo que está estable sino que además miren lo que pasa en otros lugares entonces estamos eso es un tema que ahí por primera vez ahora se está volcando hacia ese terreno la discusión política en los sectores más bajos la economía en los sectores medios hay dos grandes temas que la oposición tendría que lograr canalizar y que curiosamente el que más capacitado está para obtener votos de ese de estos dos temas que voy a mencionar de uno de esos temas es Sanguinetti que es el tema de la nueva agenda de derechos que la Casa Media en Uruguay está muy afín con la nueva agenda de derechos le hace bueno el matrimonio igualitario las leyes del aborto bueno y en términos generales la mayor ampliación de derechos a minoría y por otro lado el tema de la laicidad en los dos temas de retroceso de la laicidad en los dos temas laicidad de la la separación de la iglesia o bueno del estado de la religión del estado en esos dos temas Sanguinetti puede realmente hacer algún trabajo y después está el tema de derechos humanos venimos de ver el lunes bajo lluvia torvencial una multitudinaria marcha en reclamo de 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 el esclarecimiento de los desaparecidos de la dictadura una multitudinaria marcha y ahí me animo a decir que en realidad no hay ningún partido de la oposición que pueda conseguir un voto en ese sentido me quedo por acá trae la orden pero bueno ya le ha quedado más buenas tardes gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.